...de gran de la moralidad, nosotros demostremos que nos han designado. Tres, somos un país pluripultural y plurilingüe, por eso les digo a nuestras diputadas y diputadas, debemos ser comprendentes y constituentes. Sabrá apagarlo a lo que el polibir, con su diminuto tamaño, con sus diminutas alas, pero con su incesante aleteo casi imperceptible que respondió, con su dulce pero preocupada voz, lo sé, pero estoy haciendo lo que me corresponde. Estas botas son las que me toca arrojar sobre este incendio, sobre este llano en llamas que se llama México y que tenemos con la palabra todos que tratar de construir la paz y la libertad que nunca, nunca ha tenido nuestra paz. Muchas gracias. ¿Alguien sabe qué es el bullying o cómo se actúa? El bullying es un símbolo de agresión, ya sea física, cerebral, psicológica o hasta social. Desde este se pueden encontrar agresiones en niños, hacia maestros o en maestros hacia niños. Esta mañana los nací en una comunidad indígena limitada de los claves. La importancia de la procesación de las razones indígenas en esta escala. Cuando hablamos de identidad, necesariamente acudimos a la forma de explicar. Además de no solo ver eso, sino también en las calles, muchísimas propagandas que hoy en día se les hacen a diferentes candidatos y ahora candidatos. De ello, es necesario decir que hoy en día las ideas de los jóvenes y niños se han venido construyendo hasta ahora, diciendo que hoy en día... ¡Gracias!